Hablamos del atleta norte santandereana Yajaira Rubio porque brilló en su primera presentación vistiendo la camisa de la Selección Colombia en evento de orden sudamericano. Brasil vio correr por primera vez con Selección Colombia a la Deportizar Boledana que hoy por hoy es la mejor atleta del departamento norte de Santander. Bueno pues la verdad muy contenta, este paso a la Selección Colombia me motiva cada día más porque pues seguimos trabajando, cumplimos a lo que íbamos con la mira de ese gran objetivo que era mejorar nuestras marcas y bueno se cumplió, ahora seguimos trabajando con más satisfacción. Yajaira disputó la prueba de los 3.000 metros con obstáculos que es una competencia nueva para la ex futbolista y ciclista rojinegra. Sí, la primer marca fue 12, 12, como 12, 12, la corrí en Bogotá, fue el año pasado en Campeonato Nacional de Interclubes y Municipios que empecé a correrla y esta es mi quinta vez que corro ya como Selección Colombia, Sudamericanas y bueno la mejoré también, me lobré 9 segundos, ya la llevo en 10 minutos 48.62 que es algo muy importante para mí, para el departamento. En el Grand Prix de Atletismo que se cumplió en Bogotá ganó la medalla de oro en las pruebas de 1.500 metros planos y 3.000 con obstáculos. ¡Gracias! ¡Gracias!